¡Sin justicia, no hay paz! ¡Poliracista, basta ya! ¡Oye, cerdo vendido! ¡Sin justicia, no hay paz! ¡Poliracista, basta ya! Marzo, 2020 Mira todo lo que tengo para ti, muchacho Huele bien Waffles y salsa de manzana, la receta de mamá y la favorita de papá ¿Qué le ocurre? La señorita Hattie quiere que ayudemos en la fiesta comunitaria, las organiza desde el 92 Era el obispo Dwight de la Iglesia Metodista, puede dar algunos consejos en la fiesta Genial, yo hablaré con el comandante Hicks Considera hablar por la policía de Los Ángeles Dicen que nunca trabajamos juntos, demostrará que no es así Y bastó con que Rodney King quedara casi muerto ¿Rodney King? ¿Quién es ese? Un taxista moreno detenido por la policía de Los Ángeles en el 91 ¿Por Swat? No, no, entrenamos mejor que ellos Y la policía mostró bien su lema del momento Servir y proteger y matar a un hermano Al año siguiente, cuando a los policías los declararon inocentes Hubo seis días de disturbios y 63 personas murieron justo aquí en Los Ángeles ¿Y tú? ¿Te quedas callado con todo lo que pasó ese día? ¿Papá no quieres tus waffles? Ya no tengo apetito ¿Pero qué pasó entre ustedes entonces? Muy largo de explicar, solo come tu desayuno Abril, 1992 Sabía que olía a waffles ¿Fondo? ¡Fondo! Hola, pa ¿Estás listo? No quiero que el entrenador espere Se lo dije, puede que estés en la secundaria Pero llevas el balón y corres entre los defensores como un adulto, hijo Tienes tanto para darle a la universidad de Grambling Solo tiene que conocerte en persona Suena genial Sé que no es fácil desde que me separé de tu madre Pero en lo único que pensaba cuando venía de Oakland es en lo orgulloso que estoy de ti Oh, trajiste el Impala, ¿puedo conducirlo? Consigue esa beca de fútbol de Grambling y ya veré Nos vemos en cinco minutos Debo decirte algo primero Reconoce el veredicto en el caso de agresión a Rodney King Los cuatro oficiales de policía de Los Ángeles fueron declarados inocentes de todo excepto de un cargo Oye, ¿qué? ¿Ves? Es lo que hacen, ahora y siempre No lo entiendo, ¿el jurado no vio el video? ¿Desde cuándo les importa lo que hay en un video? Claro que lo vieron Esos policías golpearon a Rodney King Y el jurado dijo que está bien ¿Y si hay evidencia que no sabemos? No hagas esto, no seas ingenuo Tal vez creyeron que los polis hicieron lo que debían Tal vez ese es el problema El juicio se celebró en Simi Valley con un jurado de blancos No lo entiendo Se supone que se haga justicia Díselo a Tasha Harleys y a un montón de otros como nosotros Si crees que hay justicia en este sistema Búscase en el lugar equivocado Esto traerá consecuencias Teniente Lynch, ¿cómo está? Bien, estamos todos aquí, agente Simons, actualícenos De acuerdo Desde que SWAT redujo al diablo, se interrogó a miembros del cártel Su celular está inactivo, pero tengo un informante en un bar narco cerca de San Dimas Trabaja encubierto Y pudimos saber por qué una serpiente mexicana solitaria como el diablo Mostró su cara en suelo norteamericano por primera vez en años Jan Bricklayer Gómez, sobrino del diablo ¿Bricklayer? Según el narco recorrido sobre el sujeto, tiene habilidad para armar y soldar Su tío estaba en la ciudad porque Bricklayer planea apoderarse del cártel Ahora su tío no está y tiene el camino libre para apoderarse del trono Lo atrapamos y entonces acabamos con los séptimos de una vez Yo tengo una orden de arresto para Gómez por seis muertes y una dirección Un taller mecánico en el valle, necesitamos a SWAT para entrar Según la canción sobre el sujeto, dice estar bien armado Estaremos listos para enfrentar lo que sea Si es como su tío, prefiere morir a estar preso Entonces hay que estar alerta Entendido, reuniré a todos ¡Nos está viendo! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! David 20 a las unidades Sospechoso en fuga Va en un narcotanque con un cañón Gantling ¡Hondo, tengo visual y a la MRAP! No hay forma de que el sujeto salga de aquí ¡Cúmplense! ¡Necesitamos ayuda allí! Creo tener un disparo ¡Vamos, vamos! ¡Déjeme ver sus manos! ¡Afuera! ¡Abajo! ¡De rodillas! ¡Y tú, vamos! A menos que delate personas más peligrosas que yo ¿Más que quien arma tanques de guerra como tú? Tu tío dijo algo antes de morir Cuando la ciudad vuele en llamas, no olvides que intenté pararlo Y no mentía Mi tío vino aquí a matarme porque violaba las reglas Tenía un negocio de coyotes paralelo Ayudaba a cruzar la frontera Y un día vino este grupo Pagaron el triple Tres hombres Una mujer Vienen a atacar la ciudad Y lo harán hoy En cualquier minuto ¡A.G, si, cuando te vas a darle... Gracias.